Feliz aniversario, institución educativa, número 34-024, agroindustrial, sí o no, magíster, Milton Calema Cristóbal, una vez más. Escrito está en nuestra historia, agroindustrial, primera escuela en Paucartá. Escrito está en nuestra historia, agroindustrial, primera escuela en Paucartá. No hay competentes que puedan derribar nuestros colores, más de cien años, tu picadito estás en Paucartá. No hay competentes que puedan derribar nuestros colores, más de cien años, tu picadito estás en Paucartá. Ubicadito estás en Jatuncancha, Paucartambo. A bailar y a bailar, maestros, Ana Curimán y Orozco, Julio Santos, Cecilia Vilcangulo, Rosita Cristóbal, Mónica Pinto Basilio, Seida Arteaga. Y como baila, Guzmina Lázaro, Rebeca Landia. Soy guairurito con orgullo, una escuelita muy antigua de Paucartá. Soy guairurito con orgullo, una escuelita muy antigua de Paucartá. Linda escuelita, nunca olvidaré tus enseñanzas, se cruzan bahías, resaltadito estás en nuestras ruedas. Linda escuelita, nunca olvidaré tus enseñanzas, se cruzan bahías, resaltadito estás en nuestras ruedas. Letra y música de la maestra Dionisia Emilia Uscuchagua Gamarra. Una vueltecita más, señor Gregorio Canto. Eso sí, baila, baila, maestro David Cornejo. Escrito está en nuestra historia que los guairuros somos primeros. Soy guairurito a mucha honra, tengan cuidado, somos valientes. Escrito está en nuestra historia que los guairuros somos primeros. Soy guairurito a mucha honra, tengan cuidado, somos valientes. Escrito está en nuestra historia, ser guairuritos es a mucha honra. Sí o no, maestra Janet Pagán. Rocío Rivera. ¿Cómo baila? El maestro Luis Espinal. La maestra Doris Osorio. Sí o no, licenciada Rebeca Gómez. 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 Sí o no.